Si estás escuchando esto, dale like, suscríbete y comparte el vídeo. ¿Qué es eso? ¿Es un tanque? ¿Estáis viendo lo mismo que yo? ¿Dígase que es un tanque? Espérate que como esté abierto me lo voy a quedar yo. Pues no hay nadie, ¿no? Pues... ¿Papi? ¡Cuidado! ¡Hombre! ¡Que está abierto el tanque! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Ya tengo coche nuevo! ¡Ay, por la raza! ¡Pues vámonos! Pues ya tengo coche, ¿eh? Esto es nuevo, ¿eh? ¡Hostia que se... La que puedo liar con el tanque, tú! ¡La que puedo liar con el tanque! ¡Madre mía! ¡La que puedo liar con el tanque! Eso sí, que me vacile ahora... ¡Cuidado! ¡Cuidado! Que aquí en esta ciudad hay mucho... Mucho vacilón. Yo no me andaría... Con rodeo, ¿eh? ¡Mira un tío! Ya verás tú... ¿Es un tío, de verdad? ¿Es un tío? Hola, buenas tardes... ¿Hola? ¡Uy! ¡Perdón, perdón! ¡Perdón, eh! No lo he hecho a posta, de verdad, ¿eh? De verdad te lo digo, que... Que no lo he hecho a posta. No pasa nada, no pasa nada. Vale. ¡Adiós! Por tomar por culo la rueda, tú. ¡Madre mía! Yo que me he acercado para hablar con él, ¿sabes? Para escucharlo bien. Pues me he cargado una rueda del Renault Clio, tú. Pues le acabo de joder el coche, ¿eh? Y me ha dicho que no pasará. Es que hay que encontrar... Hay que encontrar de gente así, de buena persona. Raro, ¿eh? Raro es que me haya encontrado un tío tan mafo, de verdad, ¿eh? Porque en esta ciudad está lleno de... De vacilones, de canis... ¡Eh, cuidado, hombre! Que te voy a partir el coche. ¡Hazte tú con eso! Pues... ¿Dónde un paseo con mi coche? ¡Ay, perdón! ¡Dando un paseo con mi coche! ¿Qué pasa? ¿Qué haces tú, flipado? ¿Eso qué es, tío? ¿Cómo que flipado? ¿Qué haces? Flipado. Flipado, pero... Chaval, tú no sabes que te puedo partir el coche. ¿Qué haces, tío? ¿Cómo que qué hago? Si no hago nada. Estoy paseando con el coche que me he comprado. ¿Eso es un coche? ¿Dónde se compra eso? Eso es un coche. Un coche grande. Un 4x4. Un SUV de estos nuevos. ¿Qué dices tú, tío? ¿Cómo que qué hago? ¿Cómo que qué digo? ¿Qué dices tú? Vas loco, Nen. ¿Tú qué haces con ese tanque? Que no es un tanque. Que no es un tanque. Un coche. Un 4x4. Tengo flipado, chaval. No, a mí no me llames flipado, ¿eh? Tonto el culo, de verdad, ¿eh? Esto me tenía que encontrar yo. Esto me tenía que encontrar yo. Bacilones. Al final... ¿Verdad tú? Que le meto un tancazo al tonto ese, ¿eh? Hostia, le he dado. Meñote, he dado. Perdona, ¿eh? Que claro, que tengo un pito. ¿Eh? Es muy grande eso, primo. No sé, es un coche que me he comprado. Primo, primo, del 1 al 5 y le pego un tiro ese. No, no, no. Es un 4x4 esto, ¿eh? ¿Qué es, primo? ¿Me puedo comprar otro? Claro, está en la tienda. ¿Qué haces? Tú eres tonto, ¿eh? Pues no te ha dado, que no te ha dado, primo. ¿Cómo que no me ha dado? ¿Me ha rayado el coche? Hostia, bicho, lo siento, tío. Cuidado, ¿eh? La gente ya no vacila tanto, ¿eh? Siempre hay algún tonto que no le teme la muerte. Hasta que le meto un bombazo. Mira, vamos a hablar con esto. ¿Qué ha pasado? Que se me ha movido el tanque solo, ¿eh? Ay, por la raza, la que he liado. Dispara, dispara. Que no hago eso yo, hombre. Oye, que ha pasado algo. Se ha movido el tanque solo. Mételo un tiro a ese coche. Mételo un tiro a ese coche. Que no, yo no disparo, yo soy pacífico. Uy, de verdad, que se ha movido solo el tanque. ¿Qué hace? ¿Que me han disparado? ¿Estos tíos son tontos? Que le meto un bombazo, ¿eh? Oye, ¿qué me ha disparado el tanque? ¿Eh? Yo, yo, eso de yo, ¿qué pasa? ¿Tú eres tonto o qué te pasa? ¿Qué? ¿Cómo que, qué? ¿Qué? ¿Qué eres tonto o qué? ¿Por qué me disparas? Creo que es muy bien. Vete a tomar por culo. Ten cuidado con lo que estás haciendo, ¿eh? Ten cuidado, ¿eh? ¿Tú eres tonto, no? ¿Tú no le temas la muerte o qué? No. ¿Qué no? Toma, tonto de culo. La próxima te meto, ¿eh? Cuidado que te meto con el pito, ¿eh? Chaval, bájate de ahí que te meto dos tortas. ¿Me lo dice a mí, tonto el culo? Que te meto con el pito, mira. ¿Qué? Tonto en el culo. Bájate de ahí. Bájalo. A ver, carasete. ¿Cómo que me va? Dejadme tranquilo ya, ¿eh? Soy un hombre pacífico. Soy una persona pacífica, por favor. Estoy paseando. ¡Eh! ¡Eh! Al final, al final verás que me venía bombazos. De verdad te lo digo, ¿eh? De verdad, la gente es muy envidiosa, ¿eh? ¿Qué hace la gente? Es que le voy a meter un bombazo. ¿Quién ha sido? Hola. Oye. Oye, una pregunta. Dime. Alguien me ha disparado. ¿Sabéis quién ha sido? Sí. ¿Quién? Está por ahí con un cuerpo. Mira, ahí, ahí, ahí. ¿Este? El de rojo. Sí, ese, ese, ese. El azul, el azul, el azul. Pero no ha dicho que es de rojo. Oye. Oye, ¿tú no me has disparado? Oye, me están diciendo que tú me has disparado. Eso es verdad, eso es verdad. Eso es verdad, ¿eh? Me has disparado. Me están diciendo que tú me has disparado. Los dos de rojo, los dos. Los dos de rojo, los dos. ¿Tú me has disparado? Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, aquí sí. ¿Cómo que me salas del coche? ¿Tú eres tonto? Que te meto una hostia así. Cuidado, hombre. Que te meto una hostia así y te vas para el sol o con mi pito. ¡A la toma por culo! ¡A la toma por culo! ¡A la! Es que son tontos, pero ¿qué hacen? Bueno, este tanque ya me está dando demasiado problema ya, ¿eh? Que no me ha dicho nada la policía. O sea, te acabas de cruzar con un tanque y la policía te dice hola, buenas tardes. Me parece increíble. ¿Y yo que iba a llevar el tanque a comisaría? ¡Uy! ¿Y este película? ¡¿Qué mirad?! ¡¿Qué mirad?! ¿Qué pasa? ¿Tienen algún problema o algo o qué? Sí, que te metiera. No, 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 no. ¿Qué? 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 ¡Mira! ¿Qué te metiera? ¡Sí! Bueno, puede ser que sí, puede ser que no. Yo, como no soy violento, no utilizo yo la violencia. ¿Y por qué tienes un tanque entonces? Por eso mismo, porque puedo ser muy poderoso, pero no utilizo la violencia. Es como el que tiene un rockbiler. ¿Por qué te tiene que morder el rockbiler? ¿Te puedes reventar? Sí. ¿Pero por qué te tiene que morder? Por lo mismo con un tanque. Sí, pero es que un tanque es un tanque. Por lo mismo que mi perra, ¿eh? Mi perra es un rockbiler. ¿Y por qué te tiene que morder? El tanque se ha creado para matar a gente. ¡Ay! ¿Y el rockbiler no? Sí. Pues ya está. Pues ya está. Entonces... ¡Empate! ¡Empate! Y no me vacilen mucho, no me vacilen mucho que tengo un tanque. Todo el respeto. A mí me hablas con respeto, ¿eh? Pues has dicho que eres pacífico. Señor. Sí, sí. Pero por eso mismo tampoco me puedes vacilar, ¿sabes? No te estoy vacilando. Yo solo te mostro... No, tu amigo, tu amigo. Yo no te he dicho nada. ¿Qué? Yo no te he dicho nada. ¿Quién me has dicho? ¿Me has dicho giritichis? Cariño, cariño. Relájate, vale, por favor. Que nos matas. He dicho que no te he dicho nada malo. ¿Qué? ¿Por qué me insultas, tío? Oye, controla a tu amigo, ¿no? Es mi novio. Ah. Vale. Vale, vale. Yo esas cosas yo no las pillo, pero si a ti te gustan los pitos, pues pa'lante, oye. Es que has visto el tanque, el cañón este y uff. Sí. Mira, mira el pito que tengo yo, ¿eh? Mira. Ya lo veis. Muy largo, ¿eh? Muy largo. Muy, muy potente. Madre mía, ¿eh? Oye, ¿os podéis creer que me acabo de cruzar con un policía? Y no me has dicho nada. No has dicho nada. Y yo que iba a traer el tanque a la comisaría porque me lo he encontrado. Me lo he encontrado. Ya he tenido ya algunos problemillas con unos vacilones. ¿Pero lo has explotado? No, no. Yo no hago esas cosas. Yo no hago eso, ¿eh? Mira que soy buena persona y quiero llevar al tanque en comisaría, ¿eh? Pero no hay nadie que me atienda. Bueno. Vamos a ver. ¡Uy! Joder mía, casi me lo cargo el coche. Sí, casi. Lo has reventado. Y... No. Espérate que me aparto. No lo he reventado. Eso... El viento. Eso ha sido el viento, ¿eh? Hazme caso. Adiós, adiós, adiós. Mirate. Mirate, Pimpín, haciéndome fotos. ¿Tú qué haces haciéndome fotos? Nada. ¿Me has pedido permiso? No, no, no. Pues deja de hacerme fotos que te metes un tantazo, ¿eh? Uy, perdón, perdón. Perdón. ¿Qué más te ha quedado una muera, tío? Pues bueno, pues te jode no haberme hecho fotos. Esto es abuso, ¿eh? ¿Qué? Madre mía, es que me estoy cargando de todo el mundo. Y la policía así me aparece. Madre mía, la que estoy guiando. Pero que son mongolos, ¿eh? Mira cuánto me he cargado ya. Me he cargado como 5 o 6. Sin disparar, ¿eh? Madre tal como un te con el mejor below el mundo. Todo eso es gozón. Madre mía, chica. En verdad, ada merc미 y celebra i no me lo buscó poco de nunca. Adiós, esperanza. Men esas cosas que han hecho una melлон interveniente. ¿Verdadaken tú? Tres. 8x Hermano, ¿dónde saca usted eso? Que me lo he encontrado, estoy buscando a la policía, loco ¿A qué? Que estoy buscando a la policía, que me lo he encontrado el tanque Quiero dejar el tanque ¿Pero dónde te lo he encontrado el tanque? En la calle, loco ¿Qué dices? Te lo juro ¿Dónde va este? Está empalado ¿Dónde va este colgado? Yo soy una persona pacífica, lo que pasa es que la gente se estampa contra mi tanque Ya me he cargado a 8 personas sin querer Yo estoy buscando a la policía, que quiero dejar el tanque ¿Quieres dejar el tanque? Claro Para que lo coja un loco, un colgado Hombre, el tanque está mejor en la base militar, ¿eh? Que no estaba la base militar, que estaba marcando un parking Sí Pero hay que tener huevos de la base militar hasta aquí con el tanque, que esto va a 20 por hora Que yo no vengo de ahí, coño ¿De dónde vienes? De un parking, te estoy diciendo Que sí, que viene la grúa a buscarte el tanque, ¿eh? Sí, no le queda ni nada No, eh, te vienen a buscar dos, eh Cuidado, que te llevan Sí, sí, que te cogen, que te cogen ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Colgado! ¿Tú estás tonto o qué? ¿Tú estás tonto o qué? ¿Tú estás tonto o qué? Porque el culo es porque el custodial del tanque y ya has de hacer un picolé todo Pero estos son tonto o qué ¿Tú estás tonto o qué? Al final han confiscado el Ferrari Jajaja 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 Al final han confiscado el Ferrari, ¿eh? Sí, sí Así que al final es para tocar los huevos Vienen a tocar los huevos solos Sí, sí Vienen, que vienen Cuidado Cuidado con el tanque Mira, mira, mira ¡Uy! Que te roban el coche, ¿eh? Que son ganas de tocar los huevos, ¿eh? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ay, ay! Que pesado que soy, hijo De verdad, ¿eh? Cuidado, hostia, que viene con un arma Cuidado Una señora ¿Esto qué es? Estoy esperando un policía Me he encontrado un tanque Pues ya te puedes bajar de aquí ¿Dónde te basta? ¿Eres policía? Sí, soy policía Pues te meto un tanque Te... te lo... te lo meto dentro No, lo dejas aquí y yo lo cojo Pero dentro de comisaría, ¿no? Te la meto dentro El tanque, digo Bájate Y no sé si son tus colegas estos Pero no mola ni un pelo que estén ahí, ¿verdad? No, no, solo son simpatizantes Son como del Betis Pues es que se bajen ya Aquí somos todos uno Somos todos uno Bájate, bajate, simpatizante Bájate, yo no quiero problema, ¿eh? Bueno, señora, coja el tanque Coja el tanque Y no váyanse que lo coja otro Deja el tanque aquí Que los militares vienen a por él, venga Los militares, bueno Los roban, que los roban Son corruptos Ah, yo pensaba que... Son los huevos Pues le he metido un bofetón a uno Que se ha ido a Cuenca Venga, chicos, muchas gracias Adiós Adiós, señorita Podría haber sido una catástrofe Y no lo ha sido Solo me he cargado 8 personas Usted ha llegado muy lejos, ¿eh? Con dos cojones A ver, y está en un parking Tengo que llevar la comisaría, ¿no? Su acto... Se rota Me tendrían que dar una... Es de bondad Sí, la verdad es que sí ¿A que sí? ¿Ve? ¿Cómo lo has liado? Ve con el tanque Que no he liado nada Que no he liado nada, hombre Podría haber disparado Podría haber matado Y solo me he cargado 8 personas, hombre Eso no ha sido una... Bueno, gente Podría haber sido una catástrofe Pero no lo ha sido Solo me he cargado a 8, 9 o 10 personas Pero ya está Todo solventado Y porque me han tocado los huevos Y no había pasado nada Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Compartid el vídeo con vuestros amigos Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Nos vemos, adiós, gente Adiós, chavales Adiós Adiós